la noticia es la que sigue, ponela Bolivia no le acepta las cartas credenciales a un embajador argentino dice el portal de ese país en Bolivia están callados no dicen nada el gobierno del presidente Arce excluyó al embajador argentino Marcelo Mazzoni de la ceremonia de recepción de credenciales de seis nuevos embajadores celebrada en un acto protocolar realizada en la Casa Grande del Pueblo el pasado 28 de mayo, dijo el portal de noticias de ese país Arce solo recibió las cartas credenciales y a los embajadores de los siguientes países Arabia Saudita República de Zimbabue Surinam Eslovenia Tailandia y la República de la India el reporte denuncia que ese día el embajador argentino fue citado a una reunión privada en una acción que no pasó desapercibida Ok, listo Milet y su gobierno acusaron a Irán y a Bolivia de tener una célula armada aquí y de estas cosas molestó a Bolivia pero la reacción se pasa porque le acepta que venga el embajador, el nuevo embajador y después le dice sabe que a usted no lo voy a recibir de ser cierto esa información no es buena para nada porque Bolivia no es miembro pleno de Mercosur y el señor Milet y su país argentino son y nosotros queremos ser miembro de Mercosur yo celebro que no porque las asimetrías entre Mercosur y Bolivia son muy duras ojalá sea por una cosa como esa pero el desplante es muy duro y Manfredo Kenf, nuestro queridísimo y admiradísimo Manfredo Kenf es diplomático de carrera y tiene algo que decir con relación a ello dale No quisiera creer que ha sucedido una cosa así y no quisiera creer porque sería algo insólito algo humillante porque cuando llega un embajador a presentar sus credenciales ese embajador ya ha tenido con anterioridad el placet el agreement que llaman del gobierno receptor es decir el embajador argentino si hubiera sucedido que no sé si es verdad si el embajador argentino llega a Bolivia ya él viene con el beneplácito con la aceptación de la cancillería boliviana así que por lo tanto no es ninguna sorpresa que llegue un embajador acá por lo tanto llega el embajador y tiene que hacer una serie de no trámites sino cumplir con ciertas normas que son protocolares que datan de los convenios de Viena de 61 y cada país tiene su protocolo pero hay una línea que es la que no se puede evitar y es el hecho de pedir el placet pedir el agreement pedir la aceptación mejor para hablar en español pedir la aceptación y con esa aceptación el embajador viaja al país receptor con sus cartas credenciales para entregarlas al presidente cartas credenciales que primero las hace entregar las entrega las copias de esas cartas credenciales primero las entrega al ministro de relaciones interiores del país receptor y luego ya en una ceremonia especial se presenta al presidente pero en modo alguno es posible acá en Bolivia todo es posible pero yo no lo quiero creer en modo alguno es posible que llegue un embajador y que se quede con sus cartas credenciales y que la cancillería no le fije fecha ni hora y que el presidente no reciba esas cartas credenciales eso sería una ofensa y una humillación que no se merecería ningún país este este desaire o este desplande como normalmente se llama digamos de manera popular ¿cuánto puede incidir en una relación binacional o una relación diplomática país a país digamos? ¿qué consecuencias tendría? terribles consecuencias porque naturalmente es ofensivo eso no se hace con ningún país menos con Argentina país al que nos liga tantos intereses y país con el que tenemos una historia común y país además donde viven cientos de miles de bolivianos así que por lo tanto hacer un desplante de esa naturaleza es decir un menosprecio de esa naturaleza no me parece que sea algo que pueda suceder ¿Juega mucho el tema de la línea política en este caso de diplomacia digamos? Sí naturalmente naturalmente ahora sobre todo se ha profundizado mucho se ha profundizado mucho y ya estamos viendo que hay enemistades entre los primeros mandatarios antes por lo general podía existir algún tipo de diferencia pero sobre todo primaba el interés nacional ¿no? ahora estamos viendo que el propio presidente argentino ha tenido algunos momentos de dificultades con el presidente de México con el presidente de Colombia con el presidente de Brasil me parece que también algo que no fue no llegó a extremos pero es que Argentina y Brasil no pueden estar enfrentados ¿no? con Bolivia afortunadamente no ha habido nada pese a que todos sabemos perfectamente que el presidente Arce era un férreo defensor y partidario de la candidatura opuesta a la de Milley eso es eso es un hecho ahora el presidente de Milley es un presidente que tiene su carácter ¿no? y sabemos que si le provocan en cualquier sentido sus reacciones son son graves son por lo menos para decirlo incontrolables ¿no? así que bueno espero que no suceda eso con Bolivia porque sería una cosa absurda sería absurdo no lo puedo comprender así que veremos que no sea así ¿el presidente o el gobierno o un gobierno puede decir no lo quiero mandarme a otro cambiarlo a este digamos hay una fórmula no cuando ya el embajador está en el país receptor cuando el embajador ha llegado al país receptor con sus credenciales como sería el caso no se puede hacer nada lo que sí es cuando se inicia el trámite de acreditación de un embajador en ese momento se pide al país receptor se pide el beneplácito se le consulta si está de acuerdo con determinado embajador se envía el currículum y una nota de la cancillería pidiendo el beneplácito o agreement que llaman o placet como quiera entonces una vez que se le ha otorgado el placet el embajador ya tiene el beneplácito del del gobierno receptor en Bolivia no sé si en todos los países pasa por el senado y ya viaja al lugar de destino es tremendo y la explicación es muy clara reitero en el gobierno de Miley hablaron del asunto este Bolivia se molestó pero ya Bolivia había sido descortés cuando no fue a la el presidente a la toma de posesión del cargo de don Javier Miley este creo que Arce está jugando con fuego porque nos conviene a nosotros tener buenas relaciones hey vamos a terminar comprándole gas vamos a necesitar alquilarle nuestros tubos vamos a necesitar una cosa ahora lamentablemente nosotros vamos a depender más de ellos que ellos de nosotros pero estos son así yo creo que recibieron el el plasmen y por eso se vino si no no venía y probablemente le hubieran recomendado en cancillería argentina ponga otro me acuerdo Banzer presidente Banzer la ultraderecha en su gobierno este plan cóndor y lo que ustedes quieran y el embajador de la unión soviética estaba en Bolivia como si no hubiera pasado nada el embajador de la unión soviética que en ese momento era el contrapeso de Estados Unidos esto esto ocurrido es muy grave no sé cómo le irán a solucionar y le agradezco a Monfredito por la gentileza de explicárnoslo tan bien vamos al corte cuando volvamos este tema que viene es muy complicado y lo tocamos a la mañana y vale la pena ponerlo en este momento dale la salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro en estos primeros dos meses en ejercicio buscando descongestionar la maternidad Percy Wallen se habilitó la sala de neonatología del hospital de Montero dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés además otro tomógrafo para el hospital de Ninos mediante las mesas de diálogo interinstitucionales se consiguieron nuevos ítems en salud y certezas para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico estamos camino a una mejor atención médica a una mejor calidad de vida sigamos avanzando en salud sigamos avanzando Santa Cruz y y y y y y y Gracias por ver el video.